Antes de empezar, quiero informarle que los videos van a seguir con normalidad los días domingo a las 20 horas chilena, para que estén atentos. Y ojo, que el 23 de diciembre habrá un especial de navidad. Diversas son las leyendas de libros malditos. Sin ir más lejos, uno de los más conocidos es el Necronomicon, un libro ficticio creado por la brillante imaginación de Lovecraft. Debido al paso del tiempo, se le ha dado cierto realismo, afirmando que ese libro existe y en el caso de encontrarlo, las consecuencias serían nefastas. Algo muy similar es lo que pasa con las estancias de Sian, o a veces llamado el libro de Sian. Es una obra misteriosa y enigmática, a la que se le atribuyen designios aún más sombríos. Se dice que es el libro más antiguo del mundo, y que fue escrito por seres que estuvieron mucho antes de la humanidad. La popularidad de las estancias de Sian proviene de la ocultista Elena Petrovna Blavatskai, más conocida como Madame Blavatskai, quien aseguró haber accedido a una copia del original escondido en un monasterio del Tíbet. El libro revela extraños símbolos, imágenes y arcanos, cuya significación nadie ha logrado desentreñar, y sobre los que Madame Blavatskai afirma que sólo pueden ser interpretados por un puñado de elegidos. La historia de las estancias de Sian está plagada de misterios. La primera alusión moderna a sus imágenes enloquecedoras proviene del astrónomo francés Solon Irving Bailey, que a finales del siglo XVIII hace referencia a un abominable manuscrito llegado de la India, poseedor de una sabiduría capaz de alienar al hombre más razonable. Ya en el siglo XX, Louis Jacoloit, que supone un origen extraterrestre del libro en su ensayo Sociedad Secreta de los Nueve Desconocidos, sostiene que leer las estancias de Sian sin poseer los conocimientos adecuados puede llevar a la muerte por locura. Gracias a las notas esporádicas tomadas por el coronel Henry Steele Olcott, ferviente seguidor y colaborador de Madame Blavatskai, algunos pasajes de las estancias de Sian trascendieron el ámbito estrecho de los iniciados. Allí se menciona que hace 18 millones de años surgió una raza inteligente en la Tierra. Esta especie, sin huesos ni sistema nervioso, vegetó durante milenios como un gran bosque de origen cósmico. Durante los 3 millones de años siguientes, emergió una segunda raza compuesta de gigantes que se reproducían mediante una suerte de autofecundación. Hace unos 700.000 años, afirma la estancia de Sian, ambas razas abandonaron la autogénesis, creando una tercera raza de criaturas abominables. El abandono de las viejas formas de reproducción, más las guerras incesantes con estos ángeles caídos, produjeron primero el decaimiento y luego la exterminación de los viejos dioses dormidos. Uno de los últimos pasajes de la estancia de Sian, recogidos por Olcott, menciona el hundimiento de la Atlántida, una enorme masa de tierra ubicada en un lugar impreso del océano Atlántico, cuyo colapso se habría producido en el 9564 a.C. En 1871, durante una conferencia de prensa en Londres, Madame Blapatsky es baleada por alguien del público. Cuando el hombre fue apresado, declaró no saber lo que hacía y que su mente era dirigida por una voluntad férrea y aplastante que lo llevó a intentar el crimen. A modo de respuesta, Madame Blapatsky decidió publicar algunos artículos sobre las estancias de Sian, que contienen traducciones sobre una lengua que ella denominó Censar, una lengua franca intergaláctica. Deteriorada física y mentalmente, Madame Blapatsky escribió antes de morir lo siguiente. Yo, Madame Blapatsky, que pronto moriré, visto que soy injustamente condenada, manifiesto que los fenómenos que son causa de mi prematuro fin continuarán por siempre. Pero muerta o viva, imploro a mis hermanos y amigos que no le den a conocimiento público para satisfacer la curiosidad de la gente que alega pretensiones científicas. Sobre mi lecho de muerte, Adiar, 5 de febrero de 1885, Este enigmático libro sigue siendo objeto de críticas y debates. Lo que sí se sabe es que su historia es muy aterradora, pero a la vez sorprendente. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaI. Adiós.